Hola, somos Espresso Central y somos un café de especialidad. Somos una franquicia nueva, acabamos de terminar esta franquicia con Feger & Feger y bueno, lo que nosotros queremos es llevar buen café a todo México. Entonces queremos abrir muchos puntos donde hagan café increíble, de tostado especial, preparado especial, para que la gente conozca lo que es un buen café y tenga acceso a un buen café. Si les interesa la franquicia, nosotros estamos en la página de internet expresocental.mx, ahí pueden encontrar toda la información que corresponde a la franquicia y pues estamos muy contentos porque acabamos de terminar nuestra franquicia, hicimos ya nuestra franquicia con Feger & Feger y la verdad es que ha sido una experiencia muy agradable porque nos han dado herramientas para crecer, crecer y sin límites, esperamos.